Bueno, buenas noches, amigas y amigos de la FRA, sé que alguna y alguno tendrían que decir buenas noches del igreja de la FRA, porque son de la gente que nos falla, casi como en una religión, sé de gente que ha estado dos horas antes en la puerta esperando la entrada, así que bienvenidas de verdad a este espacio tan maravilloso que hemos conquistado esta noche del Castillo de Santa Catalina, bueno, para celebrar los primeros 15 años de la FRA y para poner el contador en marcha a partir de esta noche para los 15 años que vienen por delante. Bueno, yo estoy muy nerviosa porque normalmente hablo en otro foro, esto del escenario y el micro es para los artistas y a mí me da un poquillo más de reparo. Yo quería empezar fuerte, quería empezar por todo lo harto porque el evento lo merece y quería contaros una cosita, algo que dijo un tipo que seguro a muchos no os sonará, se llamaba La Farguet, pero era el yerno de Marx, de Carlos Marx, eso sí os sonará algunas más. Y este hombre dijo una frase que si me siguen un poquito van a ver cómo tiene que ver con la FRA, ¿no? Dice algo así, dice, en la sociedad capitalista el trabajo es la causa de toda degeneración intelectual, de toda deformación orgánica. La FRA lo ha dicho de otra manera, más concisa y la ha rimado diciendo el trabajo es tortura de la Inquisición. ¿Os suena, no? Bien los feligreses, los feligreses, si han venido los buenos. Otra frase de Bakunin, este quizá os suene más, un ruso, un anarquista ruso, que seguro que os suena. Dice, algún día el yunque, cansado de ser yunque, se convertirá en martillo. La FRA también ha contado esto de otra manera. Y dijo, rimó aquello de, el que tenga y al que sobre, al que le sobre y no reparta, expropiese. Si no tienen vergüenza, expropiese. Si actúa como cobarde, expropiese, expropiese, expropiese. Fue la forma de la FRA, de dar el mismo mensaje que Bakunin, de este cambio de la correlación de fuerzas y de la gente que vive oprimida, ponerse en un lugar de justicia, ¿no? Esto es lo que yo llamo un marco teórico propio. Yo vengo aquí a defender, como he dicho públicamente que la FRA es mi marco teórico, vengo hoy aquí en estos siete minutos a defender el porqué es así. En un lenguaje académico se diría que lo que hace la FRA es como un conocimiento situado o una mirada política situada. Esto lo que quiere decir a mi entender es que hacen una crítica política, directa, dura, sin censura, pero lo hace con voz propia y con una forma propia. Con voz propia porque muchas de las cosas que denuncia la FRA y que pone sobre la mesa son opresiones y malestares que atraviesan a las personas que conforman la FRA y a los feligreses y a las feligresas que formamos parte de esta FRA ampliada. Cuando se habla de crisis, de desempleo, del paro que azota a este sur del sur, cuando se habla de los problemas para acceder a la vivienda, cuando se habla de la turistificación de medida que encha fuera de su tierra mucha gente, esto, cuando lo cuenta la FRA lo está contando desde dolores propios, protagonistas de esa propia historia. Y eso es un plus en la causa de la canción protesta o de la reivindicación a través del arte. Pero es que además la FRA, y por eso yo me considero feligresa también, no solo en el contenido, sino en la forma en sí mismo, es propia. Hace que alguna gente, las más jóvenes, quizás no vea tan tragresor esto de que el rap se mezcle con el carnaval o que haya en un escenario camisetas negras antifas junto a redesía de Piconera o junto a Lunares. Pero puedo asegurar que esta propuesta estética de la FRA hace 15 años, en 2007, en las Ocupa, en los centros sociales y en los espacios alternativos, era tragresor. Porque, esto es verdad, ahora afortunadamente parece que esto está cambiando y están los neandaluces y las neandaluzas. Y esta nueva cultura del andalucismo, ¿no? Este nuevo año del andalucismo cultural. Y ya estas cosas quizás no rechinan tanto, pero os puedo asegurar, y muchas de ustedes lo sabéis, que hace 15 años era una tragresión rapeada en Andaluz. Verdaderamente lo era. Pero gracias a que se ha hecho, se han abierto puertas y se han llegado a donde estamos ahora y esperemos que esto continúe, ¿no? Porque la identidad andaluza, que os voy a contar yo, que ustedes no sepan. La identidad andaluza sigue estando folclorizada. Determinados rasgos de la identidad andaluza siguen viéndose como algo propio del subdesarrollo, de algo que le falta un poquito para llegar a los estándares de la normalidad. Lamentablemente, hasta en la crítica política, hasta la disidencia política, históricamente parece que tiene que abandonar lo andaluz para criticar políticamente, ¿no? Parece que teníamos que rapear y no tocar unas alegrías. Parece que teníamos que vestirnos de determinada manera, con determinada estética para hacer crítica política y no de otra. Estas cosas, la frase desde el principio se plantó. Hace crítica política, además de la gorda, de verdad, de la radical, de raíz, de ir a la raíz de los problemas, pero lo hace desde referentes andaluces y en andaluz. Este es el marco teórico. Esto es lo que estamos consiguiendo. Estas son las puertas que se están abriendo porque esto borra. Gracias. Me vengo arriba, me vengo arriba. Porque es verdad, porque esto nos sana la autoestima como pueblo, ¿no? Nos pone en otro lugar y empieza a haber otra correlación de fuerza. Y hay que darle su sitio a la gente que apostar por esto desde el principio. La frase lleva 15 años experimentando con la música. Ha mezclado, bueno, ha experimentado con el reggae, con el dancehall, con el rap, por supuesto, y con el carnaval. Bueno, porque aquí en Cádiz, por todas las costuras, sale el carnaval. Es muy difícil hacer, coger cualquier tipo de instrumento y que no salga, ¿no? Han hecho todo esto y lo han hecho muy bien. Y ha gustado mucho la propuesta, pero han hecho muchas cosas más. Yo llevo conociendo a la frase muchos años. Yo hoy estoy aquí porque los he visto hacer otras muchas cosas más aparte de la experimentación musical. Os puedo asegurar que hemos pagado muchas multas de detenido en un desahucio gracias a vender entradas de conciertos de la frase gratuito. Puedo asegurar que no ha faltado... De verdad, os puedo asegurar que no ha faltado un concierto antirrepresión que no haya estado la frase allí delante. O sea, no solo han sido buenos en su experiencia musical, sino en su composición política en el mundo con su arte y con sus formas de hacer. Han apostado por la economía social, por la autogestión. Han criticado ese ascensor social en el mundo de la música, que es que los grupitos chicos, el camino tiene que ser llegar a esos grandes eventos, a esos grandes macrofestivales, tocar de bardes con la publicidad de un rombo grande allí puesto, ¿no? Han criticado esto y han apostado por dignificar los circuitos alternativos de la música, por dignificar las condiciones laborales de músico, de técnico y de técnica, de sonido y de todo lo que conlleva esto. Han apostado por un sindicalismo autónomo y eso es muy difícil. Hacerlo a la vez que estás experimentando con la música y ganándote la vida. Yo una vez en una entrevista le escribí esta, escribí esto al final de una entrevista de la frase, yo lo quería contar, lo quería leer, es muy chico. Casi toda la gente que está ahí aquí conocéis la frase, pero las que no, las que son más jóvenes y no las conocen, yo creo que os va a gustar. Yo escribí esto y dije, si te gusta el rap, Cádiz, el rigi, la identidad como resistencia, el fútbol de barrio, los dobles sentidos, el DAF, la dignidad de mi hambre mando yo, la ironía, la crítica sin censura, el carnaval y la autogestión, te gusta la frase. Así que hoy acaban los primeros 15 años y empiezan en este momento los siguientes 30 años, ¿no? Contra viento, contra pandemia, contra la crisis, 15 años de la frase. Muchas gracias.